Creo que Gerim se arrepintió de comprar esa casa. Creo que por eso se fue. Ay, no digas tonterías. ¿Qué más puede ser? No se hubiera ido de esa forma. Fue a pedirle a su padre que le compre otra casa. No lo sé. Tal vez se dio cuenta de que esa casa no le sirve. Dos tés, una porción de boreca de agua y un plato de queso. De acuerdo, cariño. Lleva estos platos primero. Después te llevas los demás. Y por supuesto que no puedo decírselo a Fatma Gulo o ella se enojará. Toma. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que se fue? No lo sé. Y no veo motivos para dudar de lo que nos dijo. La verdad es que creo que debería decirnos se ha cambiado de parecer con respecto a la casa. Sería una pena, porque Rami se está esforzando mucho. ¿Mukhades, puedes ayudarme? En algún lugar debe haber un queso sellado. Lo tienes al frente, querida. Esta masa está casi lista. Haré otra para ponerla en el horno. Fatma Gulo durmió en toda la noche. ¿Ya está listo? Ya está listo. Y necesito dos jugos de naranja natural. Me levanté varias veces. La veía en el balcón y si no la veía en la cocina. No parpadeaba para nada. Es una pena que esté tan entusiasmada. Mukhades, dime, ¿hay algo que tú sabes y yo no? ¿Y qué podría saber yo? Solo digo lo que pienso. Y si es por eso, lo más probable es que tú sepas algo que yo no. Por algo te tomaste con tanta naturalidad la partida de Kerim. Kerim fue a visitar a su padre. Quiere pasar tiempo con él. No me parece que haya algo malo en eso. Además, regresará muy pronto. ¿Dijo que volverá? No, pero hablaré con él y le diré que regrese pronto. Hazlo, hazlo. Pero temo que no vuelva y cancele la boda, ¿sabes? Existe la posibilidad. Ay, Mukhades, ¿de dónde sacas todo eso? Claro que no cancelará la boda. Solo son sensaciones. ¡Ay! Esas flores están horribles. Mukhades, espera. ¿Por qué nadie ha regado esas flores? Mukhades, Mehmed, lo verá. ¿Por qué no prendes el horno, por favor? Él está ocupado con las mesas. Voy a regarlas y vuelvo. Las excusas nunca han ayudado a nadie. Hola. Hola. Que tenga un buen día. Llévalas adentro para no mojarlas. Patmakul, amada mía, ya he marcado otro día más en el calendario. Ha pasado un día más de los años que nos separan. Con paciencia, esperaré a cumplir con mi castigo. Todos me muestran respeto aquí y yo lo acepto en silencio. No le he dicho a nadie la vergüenza que soy. Solo yo sé que no merezco nada. Ensucié mis manos con tierra. Iré a lavarme y vuelvo. Está bien. Sé que no te merezco, Patmakul. Es tarde incluso para aprender de mis errores. Lo sé. Estoy tan arrepentido. Quisiera poder retroceder el tiempo. Trato de recordar todo lo que ha pasado desde esa mañana en que recibí la noticia en el bote. Revivo esos recuerdos una y otra vez. Recé hasta que llegamos a la orilla para que eso no fuera verdad. No podía creerlo. No quería creerlo. Mi cabeza daba vueltas. No sabía qué pensar o qué hacer. Después de verte en el hospital, me convertí en un hombre totalmente diferente. Me volví loco por el dolor. No sabía qué hacer y eso me hizo desquitarme contigo. Me sentía tan desesperado que descargué mi ira sobre ti como si hubiese sido tu culpa. Grité. Pude haber matado a esos tipos. De verdad quería hacerlo. Quería castigar con mis propias manos a quienes te habían hecho daño. Pero primero, mamá y papá me detuvieron. Después nos separaron. Si mis padres no me hubieran alejado de ti, tal vez todo hubiera sido muy diferente. No quiero que creas que estoy inventando excusas o culpando a otros por mis pecados. Pero si solo una persona me hubiera mostrado el camino, todo sería diferente. Ahora lo sé. Darte la espalda fue la opción más fácil. Pensé que todo acabaría si te sacaba de mi vida. Pero no fue así. Me equivoqué. Te clavaste muy dentro de mí como una gran daga. No sé si estás leyendo estas cartas o no. Y como no hay respuesta, siento aún más miedo. Pero seguiré escribiéndote cada día. Porque no es posible vivir o ponerme de pie de otra manera. Te escribiré cada día. Que te amo y que te esperaré. Tú también espera por mí, Fatmajul. No me quites las esperanzas. ¡Ya voy! Perdón. Lo siento. No. 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 ¡Gracias!